La nueva forma de habilitación de los RNP, MPA, RNE, etcétera, que era algo que desde la campaña nos plantearon las empresas cuando las íbamos a visitar, nos plantearon en las cámaras empresariales cuando íbamos a las reuniones y era un déficit que tenía el gobierno provincial en cuanto a lo burocrático que era hacer cualquiera de esos trámites. Hoy va a depender del Ministerio de Producción una parte de ese trámite. El Ministerio de Salud va a quedar encargada de lo que tiene que ver exclusivamente con la salud. Y la idea es desburocratizar, hacer más eficiente el Estado en este tema de las habilitaciones o de las autorizaciones y que esto demore el menor tiempo posible. Estamos pensando en aproximadamente 15 días, es el objetivo que nos hemos puesto, obviamente que hasta que se aceite el trámite quizás lleve un poquito más. Cada producto nuevo que se habilita significa una línea de producción nueva, significa trabajo genuino que se genera, sabemos que es riqueza que se genera para la provincia, entonces no podemos seguir desde el Estado entorpeciendo la producción. Es un trámite que podía llevar hasta dos años, tres años, hasta que salía. Era una barbaridad cuando sabemos que hoy los tiempos apuran, apresuran. Nosotros encontramos ahora, por ejemplo, algo de 4.700 expedientes sin mirar, ni siquiera. Entonces ahí tenemos un gran problema que tenemos que solucionar. Esto es un anhelo de muchas empresas, una presión de muchas empresas. Lo primero que cuidamos es la salud, pero hay muchos trámites que se podrían hacer y se van a hacer seguramente con inteligencia artificial. Son comparación, por ejemplo, etiquetas. La calidad de un producto no es solamente de la empresa. Es de la empresa, es de su gobierno municipal, es de su gobierno provincial y es de su gobierno nacional, porque si en todos los estamentos se ponen trabas burocráticas que no hacen al producto, el producto termina perdiéndose muchas veces. Gracias. 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 Gracias.